¿Qué es para los criterios de negociación colectiva? Es el instrumento para poder repartir la riqueza que se genera en el país. Para eso se creó la negociación colectiva. Se trata fundamentalmente de repartir los beneficios de las empresas a través de la negociación colectiva. ¿Qué papel juega la negociación colectiva en el mantenimiento de la cohesión social? Pues es seguramente el elemento fundamental, porque a partir de la negociación colectiva y a partir de los salarios es cuando se pone en marcha, por un lado, la maquinaria de compra, todo lo que es el consumo, y por otro lado es el elemento fundamental para recaudar impuestos e incluso para recaudar para las propias pensiones. Por tanto, yo creo que la negociación colectiva en un país es el elemento clave para redistribuir la riqueza y para que pueda llegar a más gente. ¿Cuál es la situación de la negociación colectiva en nuestro país a día de hoy y cuál debería ser para favorecer un entorno de respeto a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras? Bueno, en el día de hoy casi podríamos decir que, excepto los grandes centros de trabajo, la negociación colectiva ha desaparecido, porque la reforma laboral del PP fundamentalmente lo que ha hecho ha sido ir a eliminar el elemento clave para repartir la riqueza que es la negociación colectiva. Desde la ultraactividad, pasando por la prevalencia de convenios colectivos, han hecho que la negociación colectiva hoy no sea un instrumento válido. ¿Qué tendríamos que hacer? Derogar la reforma laboral en aquellos aspectos que toca la negociación colectiva y volver a situarla como el elemento fundamental para distribuir la riqueza en nuestro país. Esa era la siguiente pregunta y la última. ¿Cuáles son las reivindicaciones de UGT en materia de negociación colectiva y cuáles son los retos que se plantea el sindicato de corto y medio plazo en esta materia? En la negociación colectiva lo que nos planteamos fundamentalmente es que ese trasvase de rentas que ha habido de lo que eran salarios de los trabajadores, de rentas del trabajo hacia rentas del capital, lo podamos repartir. En nuestro país en los últimos años hemos pasado con 52% de la riqueza que iba a salarios a un 48% que va en estos momentos, en el caso del capital, a la inversa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la negociación colectiva? Repartir eso. No es verdad que no se esté generando riqueza en nuestro país. Se está generando, se está distribuyendo mal y la negociación colectiva la tenemos que utilizar justamente para que sea ese medio que nos permita recuperar salarios, recuperar poder comprar para los trabajadores y para las trabajadoras, recuperar bienestar y lo que es muy importante es recuperar la seguridad social. No importa si se crece mucho en el empleo en los próximos años, si no es el empleo de calidad y en unas condiciones salariales dignas. Ese es el mecanismo que nos va a garantizar justamente que la soberanía social tenga viabilidad en los próximos años. Muchísimas gracias, Pepe Álvarez, secretario de la Unión General de Trabajadores. Gracias a vosotros. Gracias.